Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, ¿es usted? Bien, el día de hoy vamos a hacer una figura 3D de papel en lo que cada uno ya escuchó que le gustaba la figura y ahora les voy a dar pasajeras para que corten el contorno de cada figura que hay para poder ensamblarse. Tienen que tener en cuenta que también se cortan las pestañas negras para que se pueda pegar y no quede mal hecho. Bueno, ahora es donde ya está.